En efecto, son héroes, pero también son humanos. Necesitan apoyo, fortaleza y esperanza. El Hospital Pedro León garantiza el bienestar de sus trabajadores con el objetivo de que se encuentren preparados para atender la contingencia de la manera más humanizada y segura posible. La estrategia de apoyo emocional implementada desde el Programa de Humanización Institucional surge como iniciativa de la gerencia y de la subgerencia científica, dando respuesta a la evidente crisis emocional detectada en los servidores a raíz de la pandemia y el cambio de estilo de vida por ella producido. Todos estos elementos han logrado generar evidente disminución del estado de ánimo, incertidumbre, sentimientos de frustración y angustia, por lo que se hace necesario e indispensable fortalecer la salud mental de nuestros servidores a través de múltiples estrategias, entre ellas la sala de apoyo emocional. ¿Cómo se realiza la convocatoria y la selección del personal que asistirá? Bueno, la convocatoria se realiza a través de grupos de WhatsApp, mediante una lámina informativa instalada como protector de pantalla en todos los computadores de la institución. También se realiza de manera personalizada, teniendo en cuenta el nivel de estrés manifestado e identificado por los líderes de las diferentes áreas. Bueno, esto quiere decir que ellos priorizan e informan a trabajo social. Adicional, se están coordinando brigadas que permitan atender en nuestros centros y puestos de salud al personal que allí labora y se ofreció el servicio a las personas de las alcaldías que se encuentran relacionadas con actividades en el marco de la emergencia por COVID-19. Bueno, en esta convocatoria descrita se informan las fechas, los horarios semanales disponibles para la atención. Ya el día que asisten los convocados, se ofrece el servicio en el hospital, se ubica el equipo de atención en el tercer piso y en centros y puestos de salud se adecua a un espacio que cuente con las condiciones requeridas. Bueno, ¿y cómo funciona la estrategia? Ingresan a la sala grupos de cinco personas y son atendidas a través de un circuito compuesto por cuatro zonas. En la primera de ellas se ofrece aeromaterapia natural mediante esencias, aceites y cremas naturales que la compañía Yuz, a través de su líder ejecutiva regional y médico, doctora Clemencia Gómez, donó como apoyo al programa de humanización. La segunda zona se denomina relajación y conciencia corporal. En ella se promueve el equilibrio emocional a través de la respiración y la relajación muscular. El paso por la tercera zona proporciona consejos básicos que permiten influir en nuestro entorno y controlar nuestras acciones en pro del autocuidado. Aquí hacemos énfasis en la alimentación saludable, la importancia del descanso, el sueño reparador, pensamientos positivos y el adecuado manejo del tiempo libre. Adicional, se invita al personal a visualizar su futuro de una manera positiva y a registrarlo en un muro. Como cuarta y última zona se ofrece un espacio para catarsis y apoyo emocional, eliminación de miedos, fortalecimiento del estado de ánimo a través de la esperanza. Como cierre de la actividad se realiza una invitación a la transmisión de felicidad, seguridad y buen trato a nuestras familias y a todos nuestros pacientes. Gracias.